Hola, como ven, estamos en Chaucers, que tengo un aspecto que tiene robóticas. Se escuchan mordidas, es porque soy tan rubilar y está comiendo chetos. ¡Son ricos! ¡Cállate! 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 ¡No! Como ven acá, debemos simularlo, controlarlo. ¡Una patada! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh no! ¡La poquita se quema! ¡Ya! ¡Una mentira se quema! ¡Sí, Ademí! ¡Tiro! ¡Ya! ¡Ok, vamos a apagar! ¡Uop! ¡Uop! ¡Una patada! ¡Una patada! ¡Una patada! Ok, ya tengo. ¡Una patada! Si pierdo, puedo seguir moviendo las piernas ¿Qué es el rojo? El rojo, puto Es de un 30 a un 40 Ya, ¿se escuchan? Me voy a estar usando este canal Para ver cuántas visitas tiene O cuántos suscriptores, cualquier cosa Pero yo le... No le interesta a nadie, pero yo le gano por un suscriptor Before, Hansu hallo... Hello Goodbye Chaucers Chaucers Training Fail Training Fail Training Yeah Ok I'm... Starianesis No, me tiras hoy de Chile Eh, 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 eh Andes Bueno ¿Cuántos llevamos? 23 minutos o segundos Ahí está la hora en que empezaste a grabar, güey ¿Eran las? Ah, güey La... No sé Si... Si... ¿Cuándo empezaste a grabar? Y ahora tienes que ver qué hora es ¿Son las 12? ¿Eh? O sea, ya termina el video, güey Ok Vamos a dejar el video hasta aquí Espero que lo hayan disfrutado Escuchen esto Hay una pelea de batallas Bueno Yo que intentándolo como idiota Bueno, adiós